Hola, hoy os voy a enseñar a jugar a Love Letter. Es un juego creado por Seiji Kanai. Pueden jugar de 2 a 4 jugadores, está recomendado a partir de 8 años y cada partida dura unos 25 minutos. Vamos a ver los componentes del juego. Tenemos 16 cartas de juego, 4 cartas de referencia y las prendas de amor, los cubos rojos. Las cartas de juego son 16 y representan los personajes del palacio. Hay cartas que están repetidas y hay algunas que solo hay una. En la parte superior izquierda tenemos un valor numérico. Esto, como más alto el valor numérico, indica que la relación con la princesa es más estrecha. Y aquí en la parte inferior tenemos una descripción del efecto que produce esta carta al ser descartada. Tenemos las cartas de referencia. Es una por jugador y básicamente es un pequeño resumen de todos los personajes que hay en la baraja. Un resumen del efecto que producen y también la cantidad de cartas que hay de cada tipo. Y por último las prendas de amor, los cubos rojos que representan el amor que nos ha dedicado la princesa. Cuando más cubos tengamos, que al llegar a cierto número será indicar a que hemos ganado la partida, pues esto indica el amor que nos dedica la princesa. Preparamos la partida. Repartimos primero una carta de referencia por jugador y mezclamos las 16 cartas. Ponemos el mazo en el centro y retiramos la carta superior sin mostrarla. Esta carta no jugará esta ronda. En caso de que seamos dos jugadores, en este caso retiraríamos tres cartas más y estas sí que quedarían descubiertas. Pero como somos cuatro jugadores ahora, lo vamos a hacer así. Solo retiramos una carta. Después de esto, se reparte una carta por jugador que solo mirará él. Queda en secreto. La miramos y aquí empezaré la partida. ¿Quién empieza? Empieza el jugador que haya tenido la cita más reciente. Y ahora pasamos a ver cómo avanza el juego. Al final de cada ronda, un jugador ganará una prenda de amor, un cubo rojo. Iremos avanzando así hasta llegar a un número determinado de prendas de amor, que depende de los jugadores, será más o menos, y indicará el final de la partida al ganador. Iremos avanzando por rondas. ¿Y cómo funciona? Pues mira, el turno cómo va. Supongamos que empiezo yo. Siempre en tu turno robas una carta y de las dos que tienes, tienes que elegir una. Y la que elijas, la descartas y la pones enfrente. Es importante descartarla, que lo vean todos los jugadores y a medida que vayamos descartando, mantener un poco la cronología de descarte para que la gente se pueda orientar y sacar sus teorías. En el momento que descartamos, inmediatamente se ejecuta la acción, el efecto que dice cada carta. Iremos avanzando así, hasta que se terminen las cartas. En el momento que se hayan terminado las cartas, todos los jugadores mostrarán la carta que tienen en la mano y la carta de valor numérico más alta será la ganadora. Y este jugador recibirá una prenda de amor. En caso, porque hay cartas que eliminan a otros jugadores, en caso de que hayas eliminado a todos los otros jugadores y aún no se haya terminado el mazo central, en este momento también pasas a ser el ganador de esta ronda. El ganador de una ronda empezará la ronda siguiente. Iremos jugando, iremos repartiendo las prendas de amor y terminará. En caso de ser dos jugadores, cuando uno de ellos consiga siete prendas de amor. Con tres jugadores tendremos que llegar a cinco. Y con cuatro jugadores, el primero en llegar a cuatro prendas de amor, cuatro cubos rojos, será el ganador de la partida. Y ahora vamos a ver un poco cuáles son los personajes que se encuentran en el palacio. Con el número uno tenemos el guardia. En el momento que descartamos el guardia, tenemos que elegir un jugador y decir el nombre de una carta menos, no podemos decir guardia. Si coincide que el nombre que hemos dicho del personaje es el que tiene el jugador en la mano, queda directamente eliminado. En el dos, el sacerdote. Al descartarla nos permite mirar la carta de otro jugador, la carta que tiene en la mano. Con el tres tenemos el varón. Nos permite comparar la carta que tenemos en la mano, la que nos ha quedado, con la de otro jugador que elegimos nosotros. Miramos en secreto entre los dos y el que tenga la carta más baja, queda directamente eliminado de la ronda. Con el cuatro, la doncella. En el momento que la descartamos, nos protege durante esta ronda hasta nuestro próximo turno. Nos protege de los efectos de las cartas de los otros jugadores. El príncipe. El jugador que escojas incluido tú, debe descartarse de la carta que tiene en la mano y robar otra. Quiere decir que puedes decirle a otro que se descarte y roba a otro, o puedes decidir tú cambiar la que tienes en la mano. El rey. Cuando te descartas, intercambias la carta que tienes en la mano con la de otro jugador. La condesa. Esta hace que si tienes, si coincides con la condesa y la otra carta que tienes en la mano es el rey o el príncipe, tienes que descartarte directamente sin excepción de la condesa. Con esto puedes respetar la norma, que se tiene que ser legal, o con eso también puedes jugar a hacer farol. Y por último tenemos la princesa. Es la carta más alta, el número 8. Y qué pasa, que si te descartas de la princesa quedas directamente eliminado de la ronda. Obviamente no vas a decidir descartarte de la princesa, pero hay veces que no tienes más opción. Esto es todo, espero que disfrutéis del offletter.